Sí. Sí, tenés toda la razón. Listo. Toda la razón. Entonces, ¿es tuyo? Vale. Sí, ¿lo hago yo? Una frase. Pues la idea es que como empezamos con lo más lleno. O no importa, al final no importa. Pero si tú quieres, pues, digamos, ¿tú vas a hacer algo? ¿Tú vas a hacer algo? ¿Tú vas a hacer algo? Sí, se puede. O de los mineros, lo que sea. Algo como de los monstruos. Papá, papá, fiesta. Bueno, hoy es martes 8 de febrero de 2022. Estamos pues con la... El trabajo de remodelación del Museo Popular de Siloé. Por un lado, Mataga trabajando con Andrés y por otro lado, Ani, Isabela y Pilar tratando de hacer una pieza de video para promocionar las donaciones del... Para no ser o para echarle el servicio. Ah, perfecto. ¿Y qué más? Después, después va a Pilar. Ah, hoy. Mira, una obra más que nos regalaron. Mira, después de hacer video social. Representa un poquito la historia de los últimos... Bla, bla, bla. Y toca hacer también, yo creo, eso que empezamos con David, para los seminarios. Y es como ir, por ejemplo, catalogando las obras que hay, porque son obras de arte. Claro. Claro. Esca o los mismos y lo más. medications програмme. Escreíble. Si te玩an... ¡En tyingión, trains del Kabatón. ¿Ya?